¿Qué pasa con el INTA? Que se han visto relegadas en estos últimos cuatro años, como así también en un montón de condiciones de higiene y seguridad del ambiente de trabajo. Hay muchos desafíos, pero también hay muchas capacidades internas en INTA y mucha gente que está de pie, como todos. El INTA tiene su base y su potencial mayor en su despliegue territorial y en sus recursos humanos. Es cuestión de aprovecharlos, de hacerlos participar, hacerles propuestas, dialogar y proponer soluciones tecnológicas y de equidad para todo el país desde la tecnología. Hay una articulación que es clave, Nación, Provincias, Municipios, y hay que fortalecerla, hay que darle sinergia, hay que potenciarla. También la articulación público-privada, porque cuando hablamos de innovación y de hacer buenos negocios para Argentina es clave. Las entidades del sector que están representadas en nuestro Consejo Directivo tienen una voz muy importante como para comentarnos, compartir y mirar estratégicamente también hacia dónde vamos. Y también es clave el rol de la agricultura familiar, que no está representada en el Consejo Directivo, pero para nosotros ocupa un lugar de relevancia, de importancia y tienen que ser sí o sí nuestros socios y estar caminando juntos para encontrar las mejores soluciones a problemas que hoy el país tiene, de desigualdad, de falta de condiciones buenas para trabajar, de oportunidades de organizarse para tener escala en la producción. A linta de hoy, digamos, cuesta decirlo en un país que está viviendo tantos aspectos económicos negativos, pero le hace falta un presupuesto mayor, porque lo que tenemos apenas se alcanza para cubrir aspectos básicos. Y lo otro que le falta es, lo que ya se dijo, lo que dijo Susana, es recuperar la fe del personal y la institución, hacerlos participar, hacerlos ver que trabajamos juntos y que con esos dos ingredientes pienso que podemos hacer muchísimo. Ética, transparencia, trabajo compartido, el INTE es un socio más en el territorio, tenemos también que estar mirando qué está haciendo el mundo y cómo nosotros con soberanía científica también y apropiándonos podemos estar generando, digamos, y aportando nuevas contribuciones a la ciencia y la técnica. Y todo esto en un marco de buen clima de trabajo laboral y dar respeto mutuo. Si uno ve, los tres objetivos del INTA son competitividad, salud ambiental y equidad social. O sea, hay que fortalecerlos, trabajar con un esfuerzo mancomunado. Pero bueno, los valores que el INTA viene sosteniendo, creo que es muy importante ponerlos nuevamente en juego, porque la sociedad deposita en nosotros confianza. La confianza se expresa a través del presupuesto que nos aprueban y nosotros tenemos que rendir cuentas de eso.